¿Qué tal Buenos Aires? Muy buenos días y buen comienzo de semana para todos. Y si una mañana que arrancó complicada en cuanto al tránsito, la información nos lleva a la avenida General Paz. ¿Qué fue lo que pasó? Altura Emilio Castro y sentido Río de la Plata. Allí chocaron dos vehículos. Ojo, porque tuvo que descender el helicóptero del SAME para trasladar a una persona herida. Se trata de un joven de 22 años que resultó con graves lesiones. Así está avenida General Paz a esta hora de la mañana. Por supuesto, el tránsito cortado hasta que despegue el helicóptero sanitario. En consecuencia, largas filas de vehículos ya desde el puente La Noria en dirección hacia Avenida Lugones. Armate de paciencia si todavía no saliste de casa y tenés que tomar Avenida General Paz. Otro choque que tenemos justamente en el cruce de Avenida San Martín y Juan B. Justo, ¿qué fue lo que pasó en ese sector? Allí un peatón que fue atropellado por una moto. Tanto el motociclista como así también el peatón resultaron heridos. Ya fueron asistidos y trasladados por los médicos del SAME. Pero se mantiene la restricción porque está trabajando la policía de la ciudad para realizar el trabajo de peritaje correspondiente. Además, ya por el horario bastante cargadita, autopista Perito Moreno, también la de Lepiane y totalmente colapsada la Richeri desde el peaje del Mercado Central en dirección hacia Avenida General Paz. Hablamos de servicios, tenés que tomar el tren. Buenas noticias para vos, están funcionando con normalidad. Respecto de los subtes, tenemos novedades. En principio te cuento que todavía la línea B está funcionando con algunas demoras debido a un problema técnico. Y desde hoy y por tres meses, debido a obras de renovación integral, estará cerrada la estación Scalabrini-Ortiz. Así que vas a tener que tomar el subte en Bulnes o bien en Plaza Italia. Dami. Gracias, Laurita. Y nos vamos precisamente a la estación Scalabrini.